y hemos estado de regreso pero no hemos grabado nada tenemos ya tres semanas que regresamos de méxico pero no hemos grabado absolutamente nada hemos estado ocupados editado tantos vídeos llevamos como unos cuantos vídeos llevamos los seis vídeos que hemos subido hoy voy a subir otro y mañana voy a subir el último blog de méxico siempre que vamos a méxico trato de agarrar lo más que pueda de contenido normalmente cuando estamos en méxico grabo edito y subo mientras estamos allá para que no subamos los vídeos muy tarde como lo estamos haciendo ahora pero así me da algo que hacer mientras estoy aquí en casa estamos terminando agosto ya vamos para septiembre ya va a ser otoño que es mi temporada favorito a love fall it's my favorite season winter i love it too muchos no creen pero a mí me ha gustado más la temporada de otoño más halloween todo eso navidad me encanta navidad es uno de mis favoritos pero recién mente halloween ha sido mí como ver mi taza de café como ya vamos a entrar a otoño hoy salió el pumpkin spice latte en starbucks cuando starbucks anuncia que va a salir este café de calabaza que tiene calabaza tiene canelita está deliciosa no sé si ustedes han probado pero se la recomiendo y me gusta agarrar un café normal frío con hielos un café ice coffee regular ice coffee y le agrego pumpkin sauce y sabe riquísimo así no agarro el pumpkin spice latte porque el pumpkin spice latte sabe dulcesísimo y ya nomás le agrego un poquito de calabaza para que tenga ese sabor de calabaza pero no está igual de dulce pero hoy salió eso cuando starbucks anuncia que sale este trago de halloween de otoño de lo que tú le quieres nombrar significa que ya empezó otoño aquí todavía estamos a más de 100 grados de caliente aquí todavía está haciendo un calorón estamos a más de 100 grados pero pues ya es otoño aunque aquí esté caliente pero ya es otoño vamos a tratar de agarrar ese café hoy pero por la tarde porque ahorita la mañana tengo una tengo varias cosas que hacer como ahorita voy a ir a comprar para hacer unos tres leches cakes que tengo que entregar mañana entonces vamos a ver bienvenidos a los blogs ya de regreso aquí en casa aquí en arizona ya no estamos en méxico acabo de llegar a la casa y está lloviendo pero una lluvia bien fuerte mire what type of rain is this it's raining so hard ahorita estoy editando un blog y lo voy a subir ahorita mientras estoy aquí relajado pero ver esta vista de la lluvia y voy a ver unas películas de halloween ya y ahora salió el café de starbucks que todavía no se nos ha hecho ir a probar hasta el rato pero oh my god siente como ahora en cambio aquí está la ventana y así se ve sigue lloviendo la vista del cuarto un poquito más tarde y aquí sale ping pong anyways como les iba estaba diciendo temprano hoy salió el café de la calabaza y vamos a ir a comprar un café de calabaza a mí no me gusta algo no le gusta pero va a ganar de otra cosa pero yo voy a ganar de calabaza y va a ser primera vez o cuando starbucks saca el café de calabaza significa que ya es oficialmente otoño aunque aquí estén más de 100 grados oficialmente ya es halloween y aunque llovió cinco minutos y yo vio mucho si les enseñé la lluvia vamos a ir a starbucks bye 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 um can i do a um venti ice pumpkin cream cold brew venti ice pumpkin cream for sure um can we add extra pumpkin in the coffee or in the foam in the foam in the foam iced coffee with um three pumps white mocha and sweet cream and light ice and that oh let me do a chocolate chip cookie okay do you want to warm up today yes oh let me do the pumpkin cream cheese muffin instead i don't have that either oh you don't want to do the banana loaf the banana loaf for sure warmed up instead of the and you can remove the birthday cake one no birthday ah and yes warmed up as well okay and that should be in everything looking good ah yes awesome thank you uno de los tragos my pumpkin cold brew pero estamos haciendo un setup ok ping pong ordenó su iced coffee cold brew digo cold brew con sweet cream pero yo ordené la pumpkin y vamos a yo ordené pumpkin cold foam with foam pumpkin foam y iced y cold brew coffee y y no puede ver mis ojos mmm yo quiero probarlo espérate quiero que se me meta la halloween el aire fresco hocus pocus thanksgiving el dia del pavo ay todo eso me recuerda a mí este café me gusta pero no más lo de encima pero tú dices que no te gusta la calabaza de abajo no me gusta pero lo de encima es como espuma con canela pero a qué sabe está bien rico probando crumble cookie sí, es correcto, es un Starbucks chocolate chip cookie me agarró un banana nudes pero es de banana, es pan de plátano mira mi crumble cookie es como este es como como la de Monterrey muy delicioso pero no te cabe nomás la espuma ese no es el chiste sabía pumpkin pie para ya cuando hagamos pumpkin pie para el día del pavo a ti si te gusta el día del pavo pero lo que te gusta más del día del pavo y que te dan el día y te lo pagan ok, anyways vamos a irnos a la tienda un saludo no 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 ¡Gracias!